Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al gran actor, galán de telenovelas y cine, escritor, autor, conferencista, líder, productor, empresario, artista marcial y con un fuerte compromiso solidario y generoso siempre, además, guía espiritual. Ricardo Chávez. ¡Qué grato tenerte, Ricardo! ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias. La verdad es que me causa mucha impresión la presentación que has hecho de mí, porque la verdad es que no merezco una presentación tan grande, pero te la agradezco con toda humildad y es un placer poder llegar a tus radioescuchas por medio suyo. Ahora, haciendo un recorrido, la verdad es que tienes un bonito presente, una hermosa trayectoria, son más de tres décadas en la industria del entretenimiento y, por supuesto, por el mundo, rescatando esto de lo internacional. Por allí tenía presentes sucesos en Brasil, como marido en alquiler, en televisión, o vale todo. Pero me gustó leer que te definías como un hombre renacentista, un hombre antiguo que cree en el amor y la lealtad, donde los principios abandonados por el mundo moderno continúan vivos dentro de su alma antigua, este reservorio, refugio. Y hablando de familia querida y de comienzos artísticos, Ricardo, naces en México, en familia de clase media, tu menor de tres hermanos, tus queridos Don Juan y Doña Hilda, y el ángel presente de tu nana Amelia, papá ingeniero, de soltero, cantó música ranchera, llegando a abrir conciertos del gran Pedro Infante, mamá muy bella por ahí, modelo. ¿Cómo recuerdas aquellos días en donde soñabas con una armadura de la Edad Media, la espada antigua, clases de violín, piano? Bueno, nos remontamos un poquito por galería y quiero que me cuentes. Bueno, me encanta, muchas gracias, porque veo que es que es todo de mí. Bueno, muy bien. Mira, esos tiempos no es que los recuerde de hace mucho, porque yo vivo todavía esa gran nostalgia por los tiempos pasados, por la Edad Media, por el renacentismo, por los símbolos que incluyen las espadas y todo aquello que tiene que ver con tu palabra y tu código. Las espadas han sido algo que me han acompañado toda la vida, porque, de hecho, yo, una de las artes marciales, dos de las artes marciales que he practicado siempre son artes marciales que tienen que ver con espadas, espadas japonesas y coreanas. La espada para el guerrero siempre simboliza el alma, ¿no? El alma del guerrero que debe mantenerse siempre pura, limpia, sin mancha, ¿no? Y siempre luchar por ideales altos y defender a todos aquellos que les pueden hacerlo por sí mismos. Entonces, si bien esto suena muy romántico, vivimos en tiempos donde esto no es bien entendido, no es ni siquiera respetado en algunos ámbitos. La gente hoy día, la palabra no significa mucho, pero vivimos en tiempos de cambio. Está ocurriendo una transición en este planeta, una transición en la humanidad. Y es algo que me alegra mucho, me llena de esperanza y que me tiene siempre hablando sobre ese tema. Ahora, cuando hablamos de la carrera, del entretenimiento, del camino recorrido, obviamente es forjado con esfuerzo, porque, bueno, siempre hay desafíos, retos, obstáculos en el transitar. Ahora, tú, Ricardo, desde muy joven tuviste pasión, principal motor para indagar, buscar sobre orígenes, realidad espiritual, naturaleza humana y psicología, en esto de contribuir y ayudar a los que sufren. Y acá me detengo porque también quería realzar tu faceta como escritor y tus libros y pedirte un concepto sobre tus obras. Divas, Never Age, las divas son hermosas y tu vida no tiene que ser una novela que es bestseller disponible en inglés y español. Sí, mira, yo considero que todos aquellos talentos o facultades que uno pueda tener deben ser usados para servir. Porque hemos nacido para servir, no para ser servidos. Y eso es un concepto que es bien importante entender para evitar el dolor en la vida. Cuando entiendes que has nacido para servir y usas todo aquello que sabes o aquello que aprendes para ayudar a otros, las cosas cambian desfavorablemente. Yo uso mi capacidad de escribir, mi capacidad de actuar, mi capacidad de producir productos como los que has mencionado, Divas, Never Age, para ayudar a la gente a transformarse, a una transformación siempre positiva, siempre evolucionaria. Y bueno, mis libros sí, si bien tengo esos dos publicados, tengo tres más que estoy escribiendo, y en general todos mis libros tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con nuestra realidad espiritual, aunque claro, el de Divas es un libro que está ligado a mi línea de productos de belleza, pero también esa línea de productos de belleza la hice porque después de muchos años de ayudar a las mujeres a transformarse, a estar mejor en diferentes aspectos de su vida, sobre todo espiritual y emocional, me di cuenta de la importancia que también tiene para ellas y también para los hombres, por supuesto, el cuerpo físico. Entonces, creé esta línea de productos de belleza natural, libro de cualquier producto animal, orgánica, que la verdad es que es espectacular. Yo diseñé las fórmulas que han ayudado a muchas mujeres a tener lo mejor cutis y hacerse lo mejor con el peso. Pero esto es solo una parte de todo lo que hago, como tú bien dices. Actuar, mi razón para actuar es muy diferente a la mayoría de mis compañeros. Yo actúo porque sé que por medio de mi trabajo puedo inspirar a la gente a cambiar sus vidas. Pueden ocurrir fenómenos por los cuales yo paso. Pero yo cuando voy a ver una película, una obra de teatro, una serie, busco esa inspiración. No entretenerles, sino esa inspiración, ese cambio de vida. Y esa es la razón por la cual no acepto ciertos personajes y ciertas historias. Bueno, eso está muy bien realmente, ¿no? El poder seleccionar y además ver la trascendencia, ¿no? Tú como modelo, como referente, como ejemplo y como mensaje que queda en la sociedad. Pensaba también en este recorrido justamente en Dame Chocolate, en Diosdado Amado, tu actuación. Y vuelvo también por supuesto a el tema de artes marciales. Fue tu padre quien te introdujo en las artes marciales y qué importante en tiempos en donde la sociedad, lo decíamos, atraviesa por momentos difíciles, por allí está el tema de la droga, también desde lo personal las ambiciones, la corrupción, el mal, en definitiva. Un volver a la espiritualidad, al tema de la disciplina y al código de honor justamente desde las artes marciales. Así es, mira, tenemos que entender que somos espíritus viviendo una experiencia física en estos cuerpos en los cuales nos movemos. Desgraciadamente la sociedad, los medios, los anuncios, la televisión, las revistas nos llevan a pensar que somos cuerpos físicos que requieren de algún tipo de placer, de algún tipo de gusto. No tiene nada de malo el placer físico, pero no es todo lo que somos, somos espíritus y esa parte que siempre dejamos atrás. La gente no medita, la gente no analiza, la gente no dedica tiempo para el silencio que es tan importante. Gracias a Dios mi padre tenía a los hombres de la familia a todos los que metían en artes marciales como primera cosa. Yo fui el que siguió con las artes marciales toda la vida hasta el día de hoy y ha sido una bendición porque afortunadamente tuve maestros, verdaderos maestros de arte marcial que más allá de cobrarte una mensualidad para venderte cintas de colores es lo que tristemente se ve hoy día en muchas partes del mundo. Aquí en los Estados Unidos donde yo vivo es típico, no en todos lados por supuesto. Yo tuve maestros que me enseñaron que el color de una cinta es absolutamente irrelevante y que una cinta negra no significa nada porque es simplemente un pedazo de tela oscurecida y la cinta negra está en el alma, está en el espíritu y esa es la que te lleva muchos años de entender porque el arte marcial a diferencia de lo que parece no es un arte de agredir ni de golpear ni de romper sino de cuidar, de defender, de construir, de guiar que es totalmente diferente entonces con esta filosofía es con la que yo he tratado de llevar mi vida a través de todas las etapas por las cuales he pasado que no todas han sido fáciles pero siempre queda esa enseñanza siempre queda ese libro de verdad que está grabado en tu alma sobre todo cuando estás tratando de descubrir qué hay más allá de lo que vemos en los ecos físicos las tres preguntas famosas de la esfinge quién soy de dónde vengo y a dónde voy es algo que ha vivido conmigo desde niño y por eso es que los libros han sido desde toda la vida mis grandes amigos mis grandísimos amigos lo cual recomiendo para toda la gente que tenga oportunidad de leer bueno sobre tu recorrido decir que lo hemos apreciado en el sitio en internet ricardochaves.com como yo mencionaba y es muy interesante como nos hemos detenido en el tema de las disciplinas ¿no? de las artes marciales porque a lo mejor vivimos días en los cuales casi como sin límite se ve una especie de imposición casi dictatorial de gente incluso jóvenes que están constantemente con los celulares y que está bueno estar conectado informado y con las redes pero no que esto se convierta en 24 horas sino que haya un lugar también para la reflexión la meditación y para los principios y este tipo de disciplinas ¿no? hay una gran ausencia de identidad hoy día la depresión es la enfermedad de los últimos dos siglos 20-21 según la organización mundial de la salud hay 300 millones de personas más de 300 millones ya de personas clínicamente diagnosticadas con depresión pero se calcula que el triple de estas personas es decir casi un millón de personas sufren de depresión profunda y muchas de ellas no lo saben muchas de ellas no lo entienden y lo peor de los casos es que lo peor de todo esto es que los familiares los amigos la sociedad no sabe cómo lidiar con un deprimido esto tiene todo que ver con lo que estás mencionando de los celulares porque la gente para huir de sí mismos acuden a los celulares acuden a las redes sociales pasan horas y horas pasando de foto a foto en las redes sociales viendo vidas falsas porque todo lo que vemos es falso esas vidas perfectas que vemos ahí es solamente lo que la gente pone para ganar si llores pero no es una realidad sin embargo causa una mayor depresión en gente que cree que su vida no sirve porque la vida de los demás pareciera ser tan maravillosa tenemos que volver a lo básico lo básico está dentro de nosotros puede sonar a cliché pero el maestro vive adentro de nosotros cuando la gente empieza a meditar de verdad empieza a meditar constantemente todos los días yo mis clientes porque también son coach mis clientes una de las cosas de las tareas forzosas que tienen que hacer conmigo es que yo voy a meditar porque sin meditación no puedes lograr nada no puedes materializar nada peor aún no puedes entender nada de lo que se pasa y somos constantes víctimas de aparentes villanos cuando estamos simplemente sujetos a la ley de causa y efecto y el abstraernos con los celulares abstraernos con la risa fácil de las comedias y otras cosas nos aleja aún más de una solución para una futura felicidad que no está tan lejos estamos en este conversatorio con el gran Ricardo Chávez que estudió baile clásico y danza flamenca con la leyenda Fernando Valdés a los 16 años pisa por primera vez un escenario teatral fue por supuesto imagen de grandes marcas mundiales como Hugo Boss o Armani por allí en el haber hay 21 telenovelas 21 telenovelas 22 obras de teatro 8 películas pero el principal interés es la familia y el ejemplo que él da es querido y respetado por el público y los colegas y está siempre dispuesto a guiar a las personas para lograr sus sueños es así bueno te agradezco mucho esa descripción hago hago todo lo que yo puedo para que así sea me parece a mí que si no entendemos lo que te dije antes que nacimos para servir no entendemos que tampoco hemos nacido para ser amados sino para amar cuando pones el amor como la fuerza principal que debe guiar en todos tus actos todavía se hace tan fácil la familia es importante porque es digamos el laboratorio privado en el cual experimentas todo aquello que ocurre afuera de tu casa ocurre en la sociedad si eres capaz de entender lo que pasa en tu familia guiar con ellos si eres capaz de guiar a tus hijos para construir buenas vidas construir hombres y mujeres de honor decentes buenos que sean una luz más en este caótico mundo que estamos viviendo me parece que entonces somos capaces de multiplicar este mismo fenómeno a nivel social a nivel mundial ¿no? y que importante esto de la misericordia y también de la solidaridad ahora dime no, no, no iba solamente a mencionarle la caridad que es la madre de la misericordia ¿no? está ligada al amor sin caridad no podemos salvarnos no podemos realmente hacer nada positivo para nuestras vidas si lo analizas si lo meditas verás que en la caridad no está todo tú puedes tener cualquier cantidad de problemas puedes tener errores cometerlos algunos le llamarían pecados yo no porque no soy religioso pero con caridad todo esto puede equilibrarse la balanza se equilibra porque cuando haces el bien a otros aún estando en tu peor momento ocurren varios fenómenos y uno de ellos es que te olvidas de tus propios problemas otro de ellos es que las cosas empiezan a mejorar en tu vida simplemente porque empiezas a rodearte de presencias positivas de mentores espirituales que están dispuestos a ayudar a aquellos que cumplen su misión de servir a otros bueno Ricardo has estado en series norteamericanas leí por allí CSI la ley el orden show beat y en la nómina de premio bueno múltiples éxitos en cine por ahí pretty boy ganador en made miami film festival tony también se habla español mejor actor en tierra de pasiones televisión premio revista fama miami mejor primer actor de novelas 2016 telenovelas hispania españa y más distinciones los ángeles washington boston new york hoy abocado a las conferencias y como decíamos a estar cerca de los seres humanos tocar su corazón y que la experiencia y las lecciones de vida contribuyan a mejorar y al bien y al bien en este sendero de la vida por ahí buceando en el canal de youtube ricardo chávez podemos mencionar el poder de la fe y el pensamiento transformate ya nunca le ruegues a alguien para estar en tu vida gratitud piérdele miedo a la soledad recupera tu poder la ley de atracción que recién mencionabas conquistar amor y felicidad si mira como te digo yo creo que la gente me pregunta por qué digo que soy un hombre del renacimiento el hombre o la mujer en las sentistas en el renacimiento era natural era esperado y era normal que aquellos que tuvieran los medios eran capaces de no sé de hablar varios idiomas de ejecutar varias artes de igual montaban a caballo que usaban espada que podían construir que podían pintar que podían esculpir era normal hoy día vemos como como raro cuando alguien tiene más de un una profesión más de un oficio y pensamos que no podemos hacerlo bien si nos abstraemos de una o de dos cosas yo una de las cosas que les enseño a mis clientes es que esto es falso porque yo yo me considero en primer lugar actor que es mi pasión es lo que yo más amo y como actor inspiro como actor ayuda a transformar vidas y como actor tengo una gran cantidad de satisfacciones pero también escribo y hago lo mismo con escritura también doy conferencias y doy cursos coacheo gente todos los días hago coaching no solamente en persona sino por Skype en todas partes del mundo y sigo haciendo la misma labor que es la de transformar inspirar cambiar vidas yo creo que todos podemos hacer lo mismo hay gente que me dice no tengo tiempo no tengo dinero no tengo esto no tengo no necesitas nada para ayudar a alguien hazte consciente hazte sensible a tu alrededor a tu medio de vida y verás cerca de ti siempre habrá alguien que necesita algo siempre hay una lágrima que puede ser secada con algo que tú puedes aportar un abrazo un sonrisa inclusive una oración una oración de corazón puede cambiar la vida compasión caridad son las claves de la felicidad que maravilloso esto que dices y también uno bueno abrir el corazón y entregarse estar en ese momento que posiblemente sea único para ese ser humano y que lo mejore lo ayude contribuya a un beneficio por eso esto de brindarse es tan importante Ricardo y no esperar al dolor para ser sensible perdón seguro seguro no esperar al dolor exactamente mucha gente mucha gente se transforma en esto mucha gente empieza a hacerse sensible al dolor de otros solo cuando la vida los ha puesto de rodillas no esperemos ese momento porque llegará llegará si no cumplimos la misión a la que hemos venido así que hagámoslo por el camino del amor no necesitamos el camino del dolor para aprender continúa muy bien bueno quería que nos precises un poco nos cuentes un poco de tus sueños de los anhelos de los proyectos que se vienen de aquí en más algo has anticipado de libros que tienes pendientes cuéntanos así es mira tengo tres libros más que estoy siguiendo dos de ellos son libros que hablan sobre el primero hablan sobre la muerte tenemos un terror a la muerte yo yo veo bueno primero que nada es irremediable eso que llamamos muerte que no es nada más que si parte de transitar no no es nada más que el cuerpo físico que cambia es un carro viejo pero el mundo vive con miedo tú vas a un velorio y es una tragedia vas a un hospital vas a un asilo a ancianos hay tanto miedo a esto tanto de los enfermos de los ancianos y de los familiares hay un libro que estoy escribiendo que se llama ¿Quién le tiene miedo a la muerte? que quiero hacer dos versiones una que está a la venta y otra versión que voy a regalar en todos estos lugares que mencioné antes porque quiero realmente que la gente se identifique con nuestra realidad espiritual y le pierden y le pierden ese miedo a la muerte yo he logrado de verdad lo hice con mi padre un hombre que nació en el siglo pasado en 1921 que vivió toda su vida con pavor a morir y afortunadamente cuando él se fue él ya llevaba varios años con absoluta paz con respecto a este a este paso a esa transición gracias a que él leyó mi primer libro Tu vida no tiene que sea una novela y lo estudiaba y lo entendía perfectamente quiero lograr esto con este libro estoy escribiendo otro que tiene que ver con la transición planetaria que estamos viviendo y que es vital que entendamos el por qué vemos lo que estamos viendo a nivel político social cultural geológico accidentes naturales y no naturales guerras etc hay mucha gente con miedo de no saber qué es lo que está pasando y mucha ignorancia y mucha gente que abusa con ideas de destrucción y el mundo se va a acabar etc etc y un tercer libro que llevo muchos años escribiendo que es una novela basada en una encarnación mía del siglo XVI continuada en el siglo XXI que tiene que ver con mi vida actual todos estos libros cumplen la función de lo que he explicado antes que es ilustrar inspirar consolar y dar esperanza a la gente sobre todo aquello que nos hace angustiarnos al mismo tiempo escribir una obra de teatro que es más un monólogo pero es teatral que quiero llevar en gira tanto en inglés como en español de la misma forma he escribido series para el internet con las mismas funciones de los libros llevar esta inspiración por medio del entretenimiento pero el conocimiento de nuestra realidad espiritual de una manera es atractiva la gente hoy día está más despierta para estos temas hay mucha más gente buscando la verdad y la gente lo recibe de mejor manera cuando les hablas de reencarnación o de causa y efecto o de cosas como estas y bueno la lista sigue yo estoy siempre trabajando estoy siempre trabajando en algo y preguntaste cuáles son mis sueños mi sueño simplemente es poder poder cumplir el pago de la renta de lo que yo disfruto en esta vida yo amo la vida soy muy feliz respirando y soy muy grato por todo lo que tengo y también por lo que no tengo porque sé que lo que no tengo me hace bien y todo esto es un milagro es una bendición que quiero retribuir de alguna manera sirviendo sirviendo lo más que yo pueda dejando sobre todo un ejemplo y creando gente que duplique esta labor conmigo mis hijos mis amigos mis clientes la gente que me sigue pueda ser inspirada de tal modo que ellos inicien su propia labor de servicio para otros eso sería el sueño cumplir bueno estimado Ricardo Chávez para mí ha sido un honor este conversatorio y quiero coronar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo que bendición ha sido para mí también es un honor y un privilegio poder hablar con ustedes muchas gracias por este tiempo que han dedicado a escucharme yo espero de todo corazón que algo de lo que he dicho pueda pueda hacer un clic en ustedes les pido que continúen siempre adelante la vida nos golpea la vida a veces nos entristece las tragedias llegan los desafíos son grandes pero créanme créanme como yo les digo que vale la pena y que la luz está en mi esperanza por ustedes ofrezco mi ayuda a quien la necesite por medio de mi página web todo el mundo me puede conectar con las redes sociales yo estoy también cuéntame en todas partes nicardochaves.com me escriben yo les contesto si necesitan ayuda si están sufriendo si están pasando por algún problema contáctenme que será siempre un placer poder aportar algo de lo que puedo dar para hacer mejor este paso por esta vida gracias muchas gracias hermanos hasta cada momento bendiciones es lo mejor